La Bicicleta La Bicicleta Empezamos hace más de 10 años con las vías verdes porque hicimos muchas vías verdes por aquí por España y veíamos que aquí teníamos una joya, una joya impresionante que no era solamente la de Puerto Serrano, a Olvera o la de Castalla de la Sierra. Entonces aquí, este señor y yo, como si fuéramos dos quijotes empezamos a recorrer futuras vías verdes, nos han encañonado con escopetas, nos han echado con el GPS en la mano y diciendo, nosotros esto es una vía pecuaria por favor, como nos van a echar. Y bueno, gracias a todo el esfuerzo de personas como todas las que estáis por aquí, pues nos vemos, que no estamos solos, que somos muchísimos, somos muchos más que aquellos que tienen los caminos cerrados. Gracias. 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 Gracias.